Cae rayo a mujer en la playa y muere El momento en que le cae rayo a una mujer en la playa quedó registrado en un video que ya circula a través de redes sociales Causando gran revuelo entre los internautas que aseguran que parece algo sobrenatural El hecho se registró en las playas de La Boquilla en Cartagena, Colombia Mientras una mujer turista se encontraba al lado del mar y fue impactada de pronto por un rayo De acuerdo con la información que trasciende en redes sociales, la mujer fue identificada como Froilan Ismaire de 34 años de edad y nacionalidad venezolana En las imágenes dadas a conocer se observa el momento en que la mujer se encuentra en la playa, al lado del mar disfrutando del roce de las olas Cuando de pronto se ve una luz intensa El fenómeno parece ocurrir en cámara lenta puesto que después de la luz fulminante que alumbra el cuerpo de la mujer inmediatamente cae rayos sobre ella Otra persona que iba pasando al lado de ella se observa como también cae a su lado, sin embargo alcanza a levantarse tras el impacto Colometro tintiando med sonora de la mujer en la luz fulminante que tiene que ver en la luz fulminante a jugar con el cuerpo de la mujer en la luz fulminante Deja que el amor de la mujer se conecta a la luz fulminante a la luz fulminante